Música Bastó un momento, no hubo necesidad de pensarlo Fue un rayo de bella luz, que me sacó de mi letargo Fue ella, ni un momento faltó su fruto En mi mesilla de noche, con un cristal ahora roto Fue ella, la que me hizo sentir, de nuevo muchas primaveras Lo que uno nunca se espera Bastó un momento, no hubo necesidad de pensarlo Fue un rayo de bella luz, que me sacó de mi letargo Fue ella, fue ella, de inmediato y se reparó Con fuerza y empatía, llenó mi vida de alegría Ya no tuve que pensar en nada Entraste en mí de una boca nada Y tu humo revolotea en mí, como un sol en una tarde de abril Bastó un momento, no hubo necesidad de pensarlo Fue un rayo de bella luz, que me sacó de mi letargo Fue ella, la que me hizo sentir, de nuevo muchas primaveras Lo que uno nunca se espera No no nunca se espera No no, nunca se espera No no nunca se espera